Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con el otro que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin ni sin nada Caray, sin dinero, caray, sin ni sin nada Todo por casarte con el rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, no has comprendido Caray, no has comprendido Ahora soy yo quien vive feliz Ahora soy yo quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Sabor, sabor ¿Con quién? Con la sensacional Oye, Víctor Omar Sácanos la foto Y de Catamaco Para el mundo La sensacional Ahora soy yo quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Gracias!